Amacio Ortega adora cosas pero así es un hijo de puta y es un burgués Me ha estado a explotar, lo haces muy bien, no quiero ver nada más Burgués, me ha estado a explotar, me ha estado a explotar Y yo voy a chingarte, lo haces también, lo haces también Salimos todos a la calle a mi martín, hoy, hoy, hoy Tenemos buenas cosas, vamos tocando algo ah sí 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 y y y y y y y y